¿Qué es el diálogo de Cartagena? 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 Cierra así un ciclo muy importante en donde Asia se une a través de un puente que hemos creado llamado diálogo de Cartagena y que esperamos sea de la mayor importancia para la región y para Colombia. Todos por un nuevo país. Paz, equidad, educación.